El señor Alex Castro García, que es de nacionalidad español, un joven, 24 años, que fue detenido en la comisaría 18 de asunción a raíz de una orden fiscal que es caratulada de la causa caratulada a Alex Castro sobre un supuesto hecho punible de estafa en Villarrica, por el cual se hizo el procedimiento, se comunicó al fiscal y se ordenó su reclusión en esta comisaría a disposición del Ministerio Público. ¿Cuánto ha tenido? El día de la fecha aproximadamente en el transcurso de la tarde, a 14 horas aproximadamente. ¿Ayer sería? Ayer, ayer. ¿Y entonces ya ha trasladado aquí? Esta inmediatamente se hizo el procedimiento y ya se dijo, ya está muy serio. ¿Ahora totalmente sigue detenido? Así mismo, así mismo se ha recluido en la celda de seguridad y totalmente a disposición de la fiscalía. Claro, ¿cómo se la encontró? ¿Cómo se encontraba esta persona? Ya que según se denuncia también, es un poco exclusiva y que tiende a ser muy nervioso. Es así, Néstor. Estaba conversando también el día de ayer con el señor y es un señor un poquitito especial en ese sentido en cuanto a sus actitudes, cuando tú manifiestas que tiene un problema de nerviosismo, el cual estamos pendientes también de él para que no le pase nada mientras que está a nuestro cargo, ¿verdad? ¿Hay cosas de tu uso en su misma celda? También hay un señor que es sobre el tema de... que es por prestación alimentaria. Ah, sí mismo. ¿La causa a cargo de quién se encuentra? La causa está a cargo de la abogada Noelia Andréa Soto. Sí. Ah, sí mismo. ¿Esto es la denuncia así del substecho de esta persona? ¿Cuándo ocurrió esos detalles del doctor? Ah, en ese, ese te voy a facilitar más adelante, actualmente no tengo. Creo que fueron meses atrás, meses atrás y por el cual tuvimos su tocatura.